RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión En el municipio de Bagado Así es, se ha hecho a través de la resolución número 0136 del 12 de julio del presente año Y ante la cual se encarga inicialmente como alcalde del municipio de Bagado El doctor Ricardo Rodríguez Perea Por el término que dure la ausencia de la doctora Marinela Palomequecerna Quien se encuentra privada de la libertad consistente en detención preventiva En establecimiento carcelario de la ciudad de Quilgó El alcalde encargado de Bagado, Ricardo Rodríguez Perea Quien se posesionó el pasado 14 de julio Es oriundo de la ciudad de Quilgó, profesional del derecho con especialización en derecho administrativo Actualmente es asesor de la Secretaría del Interior del Departamento Y además se ha desempeñado como notario del municipio de Nukí Director de la cárcel Anayansi de Quilgó Ha sido también encargado de la Secretaría de Cultura, Hacienda, Interior, Desarrollo Económico y Recursos Naturales Y jefatura de Gabinete de la Gobernación del Departamento del Chocó El decreto de encargo establece oficiar el Partido Liberal Colombiano Para que remita la terna para la escogencia del alcalde que se encargará en el municipio de Bagado Esperemos que le vaya bien al doctor Ricardo Rodríguez, presidente también del barrio Nallesca Grande En su nueva tarea como encargado del municipio de Bagado Mientras envían la terna a donde el señor Gobernador Pueden escoger la persona que reemplazaría a la doctora María Nela Mientras sale de estas dificultades 9 de la mañana, 8 minutos Don Pedro, nos queda algo por ahí Esperamos, a ver que va a pasar Esperemos que pasará Don Juan Gabriel Pendientes, a ver que solicitud recibimos de parte de la comunidad Lo cual es Pretendemos ir a algunos sectores de la ciudad para ocultar situaciones anómanas Que allá suceden Si señor Esperaremos pues Y también estaremos al tanto de que esta foto De una nevera ¿De una nevera? No sé, una máquina Una máquina de moneda No hay otro lugar donde colocarla La colocaron ahí en la esquina del Carrasquilla Ahí no hay cámara Por ahí no hay cámara Esas cámaras Que está la policía, hombre Para detectar quienes son las personas que ven y colocan esos aparatos Para corretearlos Y decirle, llévense su cosa para su casa Recuerde que Quibdó aparece como una de las ciudades en Colombia Que está 100% segura y monitoreada a través del sistema de cámaras En su momento también Consultó, consulté el doctor Heraclio Bermúdez Aguas de la Trato Si esa cámara Aquí en la ciudad de Quibdó Iban a articularse con los servicios Que se prestaban por parte de la entidad que él representa Para detectar precisamente quienes son las personas que Abandonan o que Con conciencia total Pues llevan estos elementos Y los dejan en cualquier parte de la ciudad Para que se inicie a aplicar Esos correctivos Esas medidas Comparendos Ya sean educativos O que tengan que ver con cuestiones de recursos Para que la situación vaya disminuyendo aquí en la ciudad Recuerde usted que ese día había una nevera Y dentro de esta nevera se Un muchacho, un señor Se echó su buen sueño Le sirvió para dormir un rato Pero ahorita le colocaron una máquina de huevos Estar talada A la esquina Que situación dura esta La de Quibdó Hay gente que coloca sala, comedor Incluye la alcoba En fin En toda una esquina Llamen a la empresa Y recogen estos basuras Situación muy grave Quibdó Gravísima Señores Para mí ha sido un placer haberles visto hoy A ustedes decirles Hombre que Dios les bendiga Que Dios les acompañe Y que pasen Un resto de día Bien felices Esperamos mañana Con más noticias Aquí en el canal RTV RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias